La paz de Dios gobierne su corazón La paz de Dios gobierne su corazón Las cosas lindas que yo espero que a todos nos animen para que todos demos el paso Para que usted también sienta el llamado de Dios a servirle el entusiasmo, la emoción De ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios y del Evangelio de Jesucristo Pero bueno, hoy quisiera continuar con un tema que comenzamos a tratar el día domingo Y se trata por supuesto de la inerabilidad, de la infalibilidad, de la inerrancia de la palabra de Dios De lo maravillosa que es la Biblia, es un libro sobrenatural, es una revelación del Espíritu Santo Que tiene una perfecta unidad a pesar de haber sido dada a 40 personas distintas o más En más de 1500 años, en 66 libros distribuidos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y luego, toda esta cantidad de personas de años, etc. tiene una unidad perfecta ¿Por qué? Porque tiene un solo autor, el Espíritu Santo Es la palabra de Dios Decíamos el domingo, y voy a repetirlo La palabra es Dios, es decir, es inseparable Dios de su palabra A tal punto que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Y se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Entonces, la palabra es Cristo Cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando caminó entre nosotros, era la manifestación viva de la palabra de Dios Y si usted lo recuerda bien, el Señor Jesucristo continuamente citaba el Antiguo Testamento Que era la palabra de Dios en ese tiempo No existía todavía el Nuevo Testamento, y el Señor citaba la palabra ¿Cómo venció Jesucristo al diablo? Con la palabra ¿Cómo vivió y actuó el Señor Jesucristo? Con la palabra Es decir, nos invita a nosotros a comprobar lo sobrenatural y maravilloso que es la palabra de Dios Bueno, hoy quiero llevarle a un pasaje muy particular Se suele hablar de Tomás como el incrédulo Bueno, de Tomás le voy a hablar Dice Juan, en el capítulo número 20, en el versículo 24 al 29, dice así Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino Le dijeron pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos Y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos Y me tiene mi mano en su costado, no creeré Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio Y les dijo, paz a vosotros Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío Jesús le dijo, porque me has visto Tomás, creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Esto es maravilloso, es un pasaje maravilloso Tomás viene siendo la personificación del conocimiento sensorial Él quería tocar, él quería ver, él quería oír Este es el conocimiento de los cinco sentidos Usted y yo hemos sido prisioneros, voy a decirlo de esta manera Hemos estado en la cárcel de los sentidos toda nuestra vida Entonces éramos naturales porque estábamos perdidos No éramos creyentes Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir por el conocimiento de los sentidos ¿Qué es lo que nos importaba? Pues lo que veo, lo que oigo, lo que toco, lo que palpo Lo que gusto, lo que huelo, los cinco sentidos todo el tiempo Llegamos a creer, fíjese lo que voy a decirle Llegamos a pensar y llegamos a creer que los cinco sentidos nos traían la realidad Llegamos a pensar que el conocimiento sensorial nos trae la realidad Entonces creemos que la realidad es lo que vemos y lo que oímos y lo que palpamos Cuando en realidad eso no es verdad La realidad es 100% espiritual Y lo han llegado a entender incluso científicos Está de moda el tema de la física cuántica Y las personas dicen que somos vibración Que somos energía Que somos, bueno, dicen una serie enorme de cosas Pero ellos mismos han llegado a entender Que la realidad no es lo que se ve Hay algo mucho más serio, mucho más profundo Y mucho más verdadero Y ese es lo que llamamos conocimiento por revelación A lo mejor el nombre lo distrae La verdad que proviene exclusivamente de la palabra de Dios Cuando Dios quiere hablar, nos da su palabra Él nos entrega su palabra para que nosotros, fíjese No solo de pan vivirá el hombre Si meditas de día y de noche Dios nos dejó la palabra para que aprendamos A vivir con ella A comerla como un alimento A meditar en ella de día y de noche Entonces prosperaremos en todo, dice la palabra La palabra de Dios va a venir a nosotros Y cuando la palabra sea implantada Tiene el poder de salvar o sanar nuestras almas Y nuestra alma tiene emociones Tiene voluntad, pero tiene mente Y lo que de verdad necesita sanidad Lo que de verdad necesita transformación Lo que de verdad necesita un cambio Es nuestra mentalidad Porque conforme a lo que pensamos Así vamos a vivir Así como el hombre piensa en su corazón Así es él, dice la palabra Entonces yo quiero a usted Contrastar el día de hoy dos pensamientos Uno es el de Tomás Dice el Señor a Tomás Mire, le dice Pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano Y métale en mi costado Escuche Y no seas incrédulo sino creyente Bueno, ¿de dónde viene la palabra creyente entonces? De creer la escritura De creerle al Señor Jesucristo De creer el logos Luego dice el verbo Y no seas incrédulo sino creyente Entonces Tomás respondió y dijo Señor mío, Dios mío Y Jesucristo le dijo Porque me has visto crees Bienaventurados los que creen Sin haber visto Eso somos usted y yo Si nosotros somos verdaderamente creyentes Pero yo no le estoy invitando A que usted dé un salto al vacío No, yo le estoy invitando A que usted crea lo más sólido Que existe en toda la creación Porque los cielos y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios permanecerá Entonces yo estoy invitándole a usted A que rechacemos el conocimiento de los sentidos Y entremos a vivir en lo sobrenatural Que entremos a vivir una vida espiritual Posiblemente usted me ha escuchado Lo repito muchas veces La clave de la vida es el entendimiento espiritual ¿Por qué? Porque la persona que no tiene entendimiento espiritual El que no comprende que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo Que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús La persona que no entiende o no quiere creer Que la palabra de Dios tiene la cantidad de revelación De hechos Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús No es que vamos a hacerlo, es que somos Estamos sentados con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales Todas esas son verdades Que nosotros podemos decidir creer Hoy en realidad yo lo estoy trayendo a usted A un momento de decisión De decidir Podemos decidir por el conocimiento físico El conocimiento natural El conocimiento de los sentidos O podemos decidir creerle a Dios Porque en algunas ocasiones Los dos están en contraposición Hay ocasiones donde usted O alguna persona dice Bueno, yo estoy enfermo, me duele Y siento estos síntomas Pero la palabra de Dios es clarísima Por sus llagas el Señor Jesucristo Nos sanó Dice la palabra en Isaías 53.7 En Mateo 8.17 En primera de Pedro 2.24 Por sus llagas fuimos nosotros curados Esa es la verdad Entonces decía un autor Resulta de muy mal gusto Estarle pidiendo a Dios Una cosa que él ya hizo en Cristo Jesús Y que a Cristo le costó El sacrificio de la cruz Nosotros debemos De inclinar nuestro oído A la palabra de Dios Y debemos decidir Quiero vivir naturalmente O quiero vivir espiritualmente Incluso se ha llegado a ser Un enorme equívoco Hay personas que hablan De los creyentes naturales Esa es una contradicción tremenda Si es creyente No es natural Era natural antes de ser creyente Eso está como aquel predicador Se recuerda que yo le comenté Que decía Como es que decía Solo somos pecadores Perdonados por gracia Yo no sabía nada Yo era jovencísimo en Cristo Recién nacido en Cristo Jesús Pero tenía sentido común Para decirlo Somos pecadores O fuimos perdonados por gracia Una de las dos Pero no se pueden ser las dos Pero es lo mismo esto Usted es creyente O es natural No se puede ser un creyente natural Claro, por supuesto Es un creyente Sobre natural Que habla y actúa como natural Porque no ha sido renovado En su mente Porque no ha sido renovado Por la palabra de Dios Porque vive en un constante estado De niñez espiritual ¿Por qué? Porque no se tomó el trabajo De vencer la ignorancia No se tomó el trabajo De tomar la palabra de Dios Para sí De leerla De meditarla Y de actuarla Mire que esto Esto merecería una Prédica completa Estas tres palabras Fíjese usted Leer la palabra Meditar la palabra Y luego Actuar en la palabra Las tres son inseparables Porque leemos la escritura Por supuesto También la podemos escuchar Y luego tenemos que meditar En la palabra de Dios Pero ahí se quedaría Usted sin terminar Sin finalizar El trabajo ¿Por qué? Porque es cierto Que ya la oyó Ya la vio Ya la leyó Ya la meditó Sí, pero lo que falta Es ponerla en práctica Un creyente Va a ser seguido De las señales Que siguen a los creyentes Cuando actúe En la palabra de Dios Usted quiere ver milagros Señales Prodigios Maravillas Sanidades Claro Es el derecho De todos nosotros Los creyentes Todo el tiempo Vivir Como vivían los apóstoles Como vivían los discípulos Por cierto Voy a hacer un comentario aquí Una especie de comercial Cierro paréntesis O abro paréntesis Perdón Mire Eso es lo que yo pretendo Con las 60 semanas Del discipulado virtual Aprovecho para invitarle Ya llegamos A las mil personas inscritas Pero yo quisiera Que llegáramos A las mil doscientas cincuenta Porque por ahí Hay personas Que se salen en el camino Y yo me quiero garantizar Tener un mínimo de mil Siempre Las 60 semanas Así que por favor Inscríbase Apúntese Sea parte del discipulado virtual Cierro mi comercial Y continúo con el mensaje Fíjese El discipulado virtual Lo que pretende Es que cada uno de nosotros Lleguemos a vivir A la estatura A ver A la medida Del sacrificio de Cristo Que nosotros No despreciamos El sacrificio Del Señor Jesús Sino que por lo contrario Vivamos en la palabra de Dios Seamos unos verdaderos discípulos Como los apóstoles del Señor Como esos doce Y no solo los doce También Pablo Y los demás Que le creyeron a Dios Y vivieron una vida sobrenatural Eso es Lo que yo Avisoro Y ambiciono Para cada uno De nosotros Bueno Quiero ahora Llevarle a la escritura Porque usted sabe Que me gusta muchísimo Leerla Voy a llevarle Al pasaje de Romanos Capítulo doce Versículo dos No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta No os conforméis A este siglo No os conforméis A este tiempo No os conforméis A este mundo No os conforméis A esta manera De ver la vida Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Con el objetivo De comprobar Cuál sea la buena Agradable Y perfecta Voluntad de Dios Ahora ¿Cómo voy yo A renovar Mi entendimiento? La que va a renovar Mi entendimiento Es la palabra de Dios Cuando la palabra de Dios Es implantada en nosotros Puede salvar Nuestras mentes Sanar Salvar Es la misma expresión En griego Salvar Sanar Libertar Nuestras mentes Y por supuesto La palabra Transformar Ahora vea Tito capítulo 3 Verso 5 Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Bueno Ya llevamos tres palabras La renovación De nuestro entendimiento Transformación Luego dice acá Luego dice acá El lavamiento De la regeneración Y la renovación Por el Espíritu Santo Todo me habla de renovar De regenerar De transformar De Es maravilloso La palabra me está diciendo Que yo tenía una forma Y que ahora necesito una reforma Que yo tenía una manera Y que ahora necesito ser renovado Y que ahora necesito ser renovado Regenerado La regeneración La hizo Cristo Y nos hizo una nueva criatura Pero nuestro entendimiento Necesita renovación ¿Por qué? Porque a lo mejor Usted vivió 20 O 30 O 40 O 50 años De una manera 100% natural Sin Cristo De hecho Muerto espiritualmente Porque separado de Dios Quiere decir muerte espiritual Y ahora Dios Le llama Y le salva La gracia de Dios Ha venido sobre usted Lo mínimo Que usted y yo Podemos hacer Para responder a Dios Es vivir a la altura De sus expectaciones A la altura Del sacrificio de Cristo ¿Y cómo lo hacemos? Renovando Nuestro entendimiento Porque vivimos 30, 40, 50 años Los que han sido en el mundo Ahora necesitamos Renovarnos Es una nueva clase de vida Es una nueva creación Es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Debemos vivir en las nuevas Pero cometemos un error ¿Verdad? Cometemos el error De un pie en el mundo Y un pie en el reino Eso no se puede No se puede No se puede vivir así Ni se vive de una manera agradable Buscando la felicidad Buscando agradar a Dios Y vivir una vida sobrenatural Si ponemos nuestros ojos en el mundo Estamos bastante complicados Querido hermano Voy a leerle ahora Efesios 4, 22 Este pasaje me emociona En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a deseos engañosos Está clarísimo En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a deseos engañosos Y renovados en el espíritu De vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y santidad De la verdad Es maravilloso el pasaje Voy a repetirlo Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos engañosos Y renovados en el espíritu De vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y la santidad De Cristo Por supuesto Porque dice justicia y santidad De la verdad Y Cristo es la verdad Ahora la palabra aquí Nos dice Vestidos del nuevo hombre Maravilloso ¿no? Despojados del viejo Y vestidos del nuevo Y renovados en el espíritu De vuestra mente Bueno Lo que yo estoy hablando Es exactamente esto Estábamos acostumbrados A la vieja manera de vivir A la pasada manera de vivir Él dice Despójense del hombre viejo Salgan de ahí Vístanse del nuevo ¿Y cómo? Siendo renovados En el espíritu de su mente Está clarísimo Clarísimo La mente Tiene los pensamientos Acá por cierto Quisiera hacer otro paréntesis Y decirle Que muchas veces Nosotros no hemos entendido A ver No lo voy a decir así A menudo nos sucede Que no comprendemos Que los dardos del fuego Del maligno Van a nuestra mente Y comenzamos a tener pensamientos Que no van en línea Con la palabra de Dios Y entretenemos esos pensamientos Esa es la concupiscencia Y al pecado Por eso la palabra dice Que los homicidios Los adulterios Etcétera Nacen en el corazón del hombre Nosotros debemos aprender A dominar nuestros pensamientos Por eso dice Todo lo puro Todo lo justo Todo lo amable Sea algo digno de alabanza Sea algo de buen nombre En esto pensado Ya vamos a enfocarnos En eso Nosotros Pero déjeme continuar Entonces ahora Colosenses capítulo 3 Verso 10 Dice Y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno Se fija Nos renovó Cristo Nos regeneró Nos hizo una nueva criatura Pero ahora revestidos Del nuevo hombre El cual conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento pleno En otras palabras La palabra de Dios Tiene que venir a nuestro ser Tiene que ser implantada En nosotros Y va a ir renovándonos Hasta que lleguemos Al conocimiento pleno A mí me parece extraordinario Maravilloso Vamos a Efesios capítulo 1 3 Este es un pasaje Absolutamente emocionante Bendito sea el Dios Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo ¿Qué le parece? Ya nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Entonces ¿Dónde quiero vivir? En los lugares celestiales No quiero vivir Apresado Prisionero Cautivo Encarcelado Por lo natural Si puedo vivir Una vida Verdaderamente espiritual Y ahora Y ahora con el apóstol Pedro Que tiene una claridad Extrema En segunda de Pedro Capítulo 1 Versos 3 y 4 Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Todas las cosas Que pertenecen A la vida Perdón Y a la piedad Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Estamos listos Para vivir una vida Abundante En Cristo Jesús Y piadosa Haciendo las obras De Cristo Que por cierto Preparó de antemano Para que nosotros Caminásemos en ellas Y dice Por su divino poder Escuche Mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Otra vez Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia O sea Vamos a llegar Nosotros Al conocimiento pleno A la renovación A la transformación A la regeneración Toda esta maravilla Vamos a llegar A través Del conocimiento De Cristo Y conocer a Cristo Es conocer Su palabra Así que Vuelvo al mismo concepto Necesitamos la palabra Leerla O escucharla ¿Verdad? Leerla Meditarla Y sobre todo Actuar en ella Si leo algo Quiero salir a hacerlo Quiero verlo Es Dios El que me está hablando A través de su palabra Y continúa Mire que pasaje Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Dios mío Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegaseis A ser participantes A ser participantes A ser participantes De la naturaleza divina ¿No le parece Extraordinario? Dios todopoderoso Nos dio todas las cosas Que pertenecen A la vida De la piedad ¿Cómo? Por el conocimiento De Él El que nos salvó El que nos salvó Por su misericordia Su gloria Y excelencia Y nos dio Preciosas Y grandísimas Promesas Para que por ellas Llegásemos A ser participantes De la naturaleza divina Habiendo huido De la corrupción Que hay en el mundo A causa De la concupiscencia A mí esto Me parece Maravilloso Estoy comprendiendo Entonces Que hay dos clases De vida La natural Y la espiritual Yo no quiero vivir En la natural Ya vivía Antes de conocer A Cristo Y era una vida Horrible En un mundo horrible Quiero vivir Una vida espiritual Quiero dedicarme A Dios Quiero orar Sin cesar Quiero ser Un discípulo De Cristo Quiero vivir La palabra De Dios Además Quiero vivir En lo sobrenatural Lleno de milagros Señales Prodigios Maravillas Sanidades Etcétera Quiero escoger El camino espiritual Y rechazar El camino natural ¿Y cómo lo camino? A través de la renovación De nuestro entendimiento Querido hermano Voy a continuar Con este mensaje O con mensajes como este A partir de mañana Pero también Quiero contarle Que Cecilia y yo Estamos considerando Contarle a usted Una serie linda De testimonios Ya se lo diré Conforme vamos avanzando Por hoy Que la paz de Dios Venga sobre usted Su hogar Su negocio Sus actividades Sobre todo su familia Y su corazón Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga